¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y es que, bueno, EA FIFA Mobile, la cuenta oficial de Twitter de EA Sports FIFA Mobile, ha publicado lo siguiente. Mañana se lanza un nuevo evento icono, o sea, un icono, el Prime Icon presentado, es decir, el icono Prime presentado ha deslumbrado a los fanáticos de todo el mundo con su legendaria habilidad, estilo y creatividad. ¿Quién creen que es? Eso es lo que ha puesto EA recientemente, hace algunos minutos, dentro de su cuenta oficial de Twitter. Y nos deja una imagen de lo que andría a ser el logo de este nuevo evento que llega el día de mañana. Acaba aclarar, chicos, esto no estaba en el calendario que nos mostró EA previamente, en el que nos mostraba seis eventos que iban a salir. Se había dicho de que íbamos a tener un icono Prime totalmente gratis y, de hecho, lo subí ese video hace dos días. Si no has visto ese video, pues te dejo una tarjetita en la parte superior derecha y dudo mucho de que esto esté ligado principalmente a lo que hablamos en el video pasado. Porque lo que habíamos hablado en el video pasado era principalmente acerca de una actualización de este ataque de iconos. Así que esto es totalmente distinto y no venía en el calendario que nos mostró EA de próximos eventos. ¿Qué opina la comunidad al respecto? Pues mucha gente de verdad está pensando en un Ronaldinho Icono Prime. Unas personas dicen que Figo, pero se ve principalmente de que EA prepara una sorpresa bastante grande para el día de mañana. Igual mañana pues ya estaremos viendo el análisis completo de este evento que, si mal no recuerdo, se parece bastante al evento de Hazard que tuvimos la temporada pasada en donde podemos conseguir a un Hazard 104 de GRL totalmente free to play a medida de que completábamos distintos juegos de habilidad y desafíos de creación de plantilla. Hay una pregunta principal acerca de si este icono puede llegar a ser totalmente gratis y es que la verdad, siendo sinceros, creo que puede de que si EA nos pueda dar a un icono totalmente gratis dado el caso de que todas las cosas que sacan EA en cuanto a eventos de iconos han sido gratis. Es el caso de Beckham que sacó un evento de Beckham y fue gratis. Es el caso de Gullit que sacó este mismo evento y al final de cuentas Gullit era totalmente gratis. Y también pues ha sacado el ataque de iconos a principios de temporada en donde podíamos obtener a uno de estos tres iconos Prime que es el caso de Fernando Hierro, Kaká y Owen también totalmente gratis. Así que si a mí me dicen a día de hoy si puede que sea icono totalmente free to play el icono que venga el evento de mañana la respuesta es de que hay bastante, pero bastantes posibilidades de que este icono sea totalmente free to play. Igual en cuanto EA Young One o EA Sports nos den más información yo voy a estar comunicándoles al respecto. Déjenme en los comentarios qué jugador creen ustedes de que sea este icono que va a salir mañana en el evento porque los estaré leyendo en los comentarios. Así que bueno chicos hasta aquí el video de hoy, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y adiós. ¡Suscríbete!